Música Señores, miren esto, valórenlo por lo que yo digo, porque yo sé que este es un tema donde hay fanáticos de un lado y de otro, yo que no soy fanático de ningún lado, ni de nada, quiero decirles lo siguiente, decir que un país dependiente como nosotros, un paisito que depende de ayuditas y de cosas de esas, tiene soberanía, es realmente una quimera, una quimera, ustedes vieron lo que pasó cuando la República Dominicana dijo que iba, anunció públicamente que iba a establecer relaciones con China, el encargado de comercio de la embajada norteamericana aquí, poco le faltó para darle una pela al presidente de la República, a Danilo Medina, fue al palacio y sin guardar absolutamente la compostura que debe guardar un diplomático, después de ver al presidente salió y le dijo a los periodistas que él había ido donde Danilo Medina a decirle que Estados Unidos estaba muy decepcionado, eso no se hace, la compostura de lo que es la diplomacia, ir a la casa de un presidente de un país del que usted no es dueño, a decir yo le dije a este títere, loco viejo, esto y esto y esto, que eso fue lo que ese tipo dijo, de alguna manera, entonces todo el que vio eso, sabía lo que venía con el caso Venezuela y la OEA, soy de las personas que piensan, tanto en el caso de Venezuela, como en el caso de Colombia, como en el caso de cualquier país en el mundo donde haya un conflicto, que ese conflicto deben resolverlos los habitantes de ese país, siempre he pensado que la intromisión desde fuera y la manipulación de una situación política interna de un país lo perjudica, porque las potencias comienzan a discutir sus intereses en el territorio ajeno, hacen guerra, joden a ese país, lo joden por sus intereses, y obviamente siempre encuentran dentro del país, gente que se presta para eso, y se matan entre sí, atisbados por los de fuera, entonces siempre he pensado que tanto en el caso de Venezuela, repito, como en cualquier otro país, los problemas internos de ese país deben resolverlos ellos, ellos, ¿qué ha pasado ayer en la reunión de la OEA? que se ha votado una resolución en la cual la República Dominicana votó obligada, obligada, porque no es verdad que Danilo Medina, su gobierno iba a emitir ese voto, si no era obligado, porque se lo ordenó el imperio, primero fue el encargado de negocio, allí a su despacho, y después fue Miguel, llamaron a Miguel al Departamento de Estado, al Canciller, y le dijeron, si usted no se quiere joder, que le quitemos todos los ayudos y las cosas que tiene Estados Unidos, tienen que votar esa resolución, ¿qué dice la resolución que votó la OEA ayer que declara ilegítima las elecciones más recientes de Venezuela? Dice textualmente, declaramos que el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo del 2018, carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático, ahí tienen ustedes, a los dos del extremo, ellos están declarando, ellos, desde fuera, Donald Trump, que es el que propone, el que propuso, la declaración de ilegitimidad de las elecciones de Venezuela, por una parte, y por otra parte, Danilo Medina, obligado a apoyarla, tener el tupet, dos tipos como eso, Donald Trump, un tipo cuyas elecciones, ha cuestionado, más de la mitad de los Estados Unidos, porque se hizo de todo, y el otro, el de aquí, firmar una cosa así, un hombre que todo el mundo sabe, que hizo trampa, que hizo corrupción, que alteró todo, yo me pregunto, ¿dónde está la legitimidad que tienen esos dos tipos, para evaluar la legitimidad de las elecciones de otro país? Eso se llama doble moral, eso se llama ser cachazudo, y en el caso de Donald Trump, bueno, él está, él sabe lo que está haciendo, él está ordenando, a los subalternos, a los súbditos, que hagan lo que él quiera, y en el caso de Danilo, como buen súbdito, cumpliendo eso, yo siendo Danilo, mejor renunciaría, si hubiese tenido algo de dignidad, porque no es verdad, no es verdad, que con los cuestionamientos, que se han hecho aquí, a la elección de Danilo, con Odebrecht, con Joao Santana, con los escáneres, ¿qué moral del carajo tienen Donald Trump, y Danilo Medina, para decir, que las elecciones, de, de allá, de Venezuela, fueron legítimas, o ilegítimas, quien les habla a ustedes, no defiende la legitimidad, de las elecciones venezolanas, yo sencillamente, no soy quien, para decir, que son legítimas, ni que son ilegítimas, ahora, cuando usted es un desmoralizado, como es Donald Trump, y como es Danilo Medina, ¿qué legitimidad, tuvo la elección, de Danilo Medina aquí, y qué legitimidad, tuvo, la de Donald Trump, y quién puede decir, de esos dos tipos, que las elecciones de aquí, oigan eso, que dicen ellos, que carecen, ¿eh?, de la legitimidad, para un proceso, libre, justo, transparente, y democrático, quién carajo, me va a decir a mí, que la elección, de Donald Trump, y que la elección, de Danilo Medina, fue, un proceso, libre, justo, transparente, y democrático, o sea, usted tiene que ser, muy descarado, para eso, al margen, de que usted esté, en contra, o a favor, de lo que está pasando, en Venezuela, que no es mi caso, yo voy a ponerles, a ustedes, la respuesta, de Maduro, a lo que pasó, en la OEA, estaba escuchando, ahorita, a nuestro canciller, el compañero, Jorge Reaza, desde Washington, D.C., él está, partícipe, es la última, asamblea general, de la OEA, que participa, un canciller, venezolano, porque nosotros, denunciamos, a la OEA, y nos vamos, de la OEA, del ministerio, de colonia, nos vamos, de la OEA, ratificado, ya van 13 meses, de los 24, que tenemos que esperar, para que se haga efectivo, y ese día, vamos a hacer, una fiesta nacional, cuando Venezuela, salga de la OEA, vamos a hacer, una fiesta, de pueblo, vamos a declarar, día festivo, para todo el país, ministerio, de colonia, yo me emociono, porque yo conozco, esos escenarios, y me tocó, como canciller, estar en batallas, ahí, mira, la OEA, es la cosa más aburrida, que hay, yo le estaba diciendo a Silvia, no hay un escenario, donde se pierda, más tiempo, en el mundo, no hay un escenario, en el mundo, en la región, en donde sea, ponga el que sea, donde más se pierda, el tiempo, que en la OEA, es un organismo, inútil, que lamentablemente, sufrió una involución, y se ha, vuelto a convertir, en un ministerio, de colonias, del imperialismo, norteamericano, contra los movimientos, revolucionarios, contra los pueblos, progresistas, contra los gobiernos, independientes, antiimperialistas, un ministerio, de colonias, de agresiones, bueno, los primeros 60 años, de la OEA, yo me acuerdo, que yo asistí, a un evento, de los 60 años, de la OEA, y no se podía hablar, de los 60 años, de la OEA, porque lo que, había en esos 60 años, era, muerte, golpes de estado, en todo el continente, latinoamericano, desaparecidos, torturados, aparecía, la invasión a Guatemala, la invasión infame, a República Dominicana, nuestra hermana, República Dominicana, Playa Girón, Nicaragua, Granada, golpe de estado, aparecía el rostro terrible, de Pinochet, de Videla, y de cuantos otros, 60 años, de intervencionismo, de dominación gringa, imperialista, de despojo, de saqueo, 60 años, no se podía celebrar nada, y allí dijimos, ojalá, venga un nuevo tiempo, para la OEA, aunque manifestamos, nuestras dudas, porque ese organismo, estaba marcado, estaba envenenado, estaba contaminado, por la huella imperial, y ha vuelto, yo le he dado la orden, al vicepresidente, al canciller, Jorge Riaza, que responda, todos los agravios, uno por uno, y defienda, la dignidad, y la verdad de Venezuela, allá en Washington, así tenga que hablar, mil veces, mil veces, defenderá la dignidad, y el respeto, a nuestra patria, mil veces, compañeros de la dirección nacional, y así debemos ser nosotros, el imperialismo, el imperialismo está, al expresado, decimos nosotros, en Venezuela, y tiene una obsesión, con Venezuela, una obsesión, y la obsesión, viene de nuestras victorias, si no tuviéramos, un pueblo despierto, si no tuviéramos, una vanguardia revolucionaria, unida, si no tuviéramos, un partido socialista, unido de Venezuela, y un gran polo patriótico, cohesionado, en el combate, bueno, sencillamente, el imperialismo, tendría, el terreno, listo, para clavar sus garras, y venir, por lo que ellos quieren, nuestras riquezas naturales, venir, por las riquezas, de Venezuela, que quiere el imperialismo, acabar el modelo, independiente, de desarrollo, de dignidad, de identidad, que Venezuela ha construido, fundado por nuestro comandante Chávez, y una vez, dominado, el país, caigan todas nuestras riquezas, en sus manos, y comience una era, de coloniaje, de dominación, de esclavitud, para nuestro pueblo, así es, eso es lo que quiere el imperio, y el gobierno, de los Estados Unidos, en estas semanas, ha desarrollado, así lo denuncio, una campaña, criminal, macabra, de chantaje, y amenaza, a todos los gobiernos, de América Latina, y el Caribe, a todos, los ha amenazado, con quitarle, las ayudas económicas, las posibilidades, de financiamiento, a algunos países, los ha amenazado, con quitarle, los flujos de turismo, y cortárselo, los flujos comerciales, apretar, a los migrantes, que están, de esos países, en los Estados Unidos, no ha habido amenaza, que no haga, el imperio norteamericano, cada vez, que se acerca, una asamblea general, de la OEA, vemos, la misma película, depresiones, amenazas, chantajes, vulgares, ahorita, hay una batalla, por la dignidad, en nuestra América, y Venezuela, está en el centro, de la batalla, por la dignidad, y vamos a salir, airosos, victoriosos, de esta batalla, se lo digo al pueblo, vamos a salir, con la fuerza moral, Aplausos.